Mi nombre es Roberto Roque y soy autor del libro El Desastre, la herencia envenenada que dejó el gobierno Peña Nieto a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Puede encontrar episodios del todo desconocidos, desde episodios de carácter político, la forma en que el gobierno Peña Nieto y sus operadores principales, como el secretario de Gobernación, Milán Gelozorio Ochoa, buscó y logró en muchos casos acallar a sus adversarios políticos, persiguiéndolos hasta obligarlos a renunciar. O, por ejemplo, los mil cómplices que tuvo la nueva fuga de Joaquín el Chapo Guzmán desde una cárcel supuestamente de alta seguridad. Como las investigaciones posteriores a ese episodio, descubrieron que todo mundo en el penal, pero también mucha gente fuera del penal, sabían que esa fuga estaba siendo preparada. Y especialmente de las conversaciones, los diálogos, los pactos secretos que dominaron no solamente el gobierno de Peña Nieto, sino la transición, de alguna manera, pactada con el gobierno López Obrador. Capítulo a capítulo, el lector del desastre conocerá este tipo de información y estoy convencido, a la luz de ello, podrá comprender mejor el país que todos estamos viviendo, el país de todos.